Bastián, temía que hubiera sucumbido a la depresión. Jamás. Esos arrogantes no pueden expulsarme de mi propia red. El coste para los esclavos es demasiado elevado. ¿Y para tu orgullo? ¿Y eso qué importa? Mientras trabaje por su libertad. No sé qué te ha inspirado a ello, pero me alegra oír ese tono combativo. ¿Qué puedo hacer? Goudet, el científico. ¿Cuál es el motivo de su estancia aquí? ¿Puedes averiguarlo? No importa lo que oculte, lo descubriré. Empieza por el capitán de puerto. Él está al tanto de todo lo que ocurre. Debería haberme informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El gobernador de Fayette solicita que se equipe a la expedición geodésica de Messier Moudet con todo lo que necesite. La primera petición es bastante inusual. El señor Moudet necesita tres esclavos instruidos para llevar el registro científico. ¿Y quién iba a instruirlos? El código negro prohíbe... Puede que entre vuestros esclavos haya tantos trabajadores. Podéis comunicarlo en privado. ¡Obeí, señor Amor! ¡Han perdido vuestro! ¿Estás seguro? Pero, ¿cuál será su cometido? Supongo que tomar notas. ¿Y los científicos franceses no pueden hacerlo? No, se han de transportar el equipo al mismo tiempo. ¡Han perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa bolsa parece importante. Esa bolsa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En los alrededores de Quito, las montañas están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué has averiguado? La hermandad y los timarrones. Solo necesitamos hombres instruidos y el resto vendrá solo. ¿Eso es todo? ¿Nada más sobre el gobernador? ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! ¿A cuántos liberaríamos con este conocimiento? Todo en la vida requiere equilibrio, Adewale. Para lograr la independencia los magos necesitan estabilidad, anonimato e información. Ese ha sido siempre mi rol. ¿Y ahora qué? Eso es lo que pensaba. La tormenta te trajo. Y ahora partirás en una tempestad de oportunidades e imaginación. Mientras yo seguiré aquí. Sin poder hacer... nada. No, los timarrones se sublevarán un día de estos. Entonces me iré. Antes no. Ya está. Eres arrogante como los franceses. Todos... sois... iguales. ¿Bastión? No. Vete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!